Hace tiempo que en tu vida no tiene valor Será porque dentro mía llevo un gran dolor Has decidido no volver Desde esa noche nunca más volví a ver Llevo dentro del castigo de no serte fiel Tarte que ahora siempre me voy Quienes perdido es para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar A mi amor, tu triste adiós A tu cariño, mírame Puedo andar sin vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Bailando Lejos, lejos, lejos de ti, voy a morir Seguimos bailando y cantando Con Fátima Con Fátima Con Fátima Lejos de ti, voy a morir Me miras diferente Me avisas y no siento tu dolor Lejos de ti, voy a morir Digo lo que siento Lejos de ti, voy a morir Toma todo lo que quieras Pero vete ya Porque mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Pues eso ya, la verdad Me da igual Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Ni lo que podía Ni lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Mi perro de siempre Los mismos tú como yo Ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz No Toma todo lo que quieras Pero vete ya Porque mis lágrimas jamás te voy a dar Ha sido tantas medidas que me he de dar Dedicarte un verso más está de mal Así que corre como siempre que no iré de atrás Pues eso ya, la verdad me deja Me deja igual Pues eso ya, la verdad me deja igual Me deja igual Me deja igual ¡Ah!